Bienvenidos al canal de noticias del Colo Colo, antes de pasar a las noticias, me gustaría pedirles que se suscriban al canal, solo el 3% de los que ven nuestros vídeos están suscritos, así que suscríbanse ahora y vengan a ser parte de esta comunidad de colicolinos. El club Colo Colo se encuentra en una búsqueda constante de fortalecer su equipo y está especialmente enfocado en encontrar un refuerzo para su línea defensiva. La llegada de Matías de los Santos, zaguero uruguayo, parece ser una opción muy probable para el club de Macul. De acuerdo con el sitio Sábado Vélez, Colo Colo y el club uruguayo Vélez tienen un acuerdo total para el préstamo del jugador por un año, con la opción de compra incluida. Además, se informa que de los Santos renovará ante su vínculo con Vélez antes de su vencimiento a finales de este año, lo que indica un compromiso serio por parte del jugador con su nuevo equipo. Con esta llegada, se espera que Colo Colo tenga una defensa más sólida y preparada para enfrentar los desafíos de la temporada. El entrenador Gustavo Quinteros es consciente de que la línea defensiva ha sido un punto débil en los inicios del campeonato y la baja de Emiliano Amor por los próximos meses ha agravado aún más la situación. Por lo tanto, la llegada de de los Santos puede ser crucial para fortalecer la defensa y mejorar la posición del equipo en el campeonato. En resumen, aunque aún no se ha hecho oficial, la llegada de Matías de los Santos a Colo Colo parece ser una posibilidad muy probable y se espera que su presencia fortalezca la defensa del equipo, uno de los puntos débiles en los inicios del campeonato.